Buenas noches, familia planetaria. Así os siento, de veras. Familia. Nunca antes me había sentido tan cómoda en un círculo de almas, tan libre de ser, tan abrazada y acompañada. Siento que estamos muy cerca cada día y somos una gran, gran familia planetaria. Gracias por acompañarme. Gracias por permitirme dejar acompañaros en el día a día de este mundo fascinante y misterioso, a veces terrorífico, pero con la belleza sumergida entre sus aguas siempre. Hay belleza en todas partes, si los ojos la saben mirar. Quiero compartiros un cachito de un libro maravilloso que llegó ayer a mis manos. Lo había pedido hace tiempo y lo estaba esperando como agua de mayo. En este pleno diciembre ya hace bastante frío aquí fuera, en estas montañas de gredos, pero en el corazón arde el fuego cálido del hogar. Leer a Mari Oliver es como leerse a una misma. O algo más aún que leerse a una misma es leer la voz de de alguien que te 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 conoce tanto o más incluso que tú misma, porque te descubre prismas del alma, no manifiestas. es lo que hace la poesía, es lo que hace la palabra, la palabra indómita, la escritura indómita. María Oliver es como una gran amiga de la vida como también lo han sido y lo son otras tantas figuras pero en la cual cuando llegas a sus libros te sientes en casa te sientes que puedes descansar en la paz de ser te sientes es absolutamente comprendida eso es catártico eso es descomunal eso es tan sanador como digno de celebración voy a leeros un poquito pero antes vamos a leer un poquito acerca de ella ¿quién era María Oliver? ¿quién es y quién será? porque va más allá de los nombres el poeta me voy a poner las gafas para leer María Oliver ¿quién fue? nació en 1935 en Ohio en el seno de una familia disfuncional por esta razón desde muy pronto la escritura la lectura y las escapadas a los bosques cercanos se convirtieron en tempranas herramientas de huida o defensa estudió en la universidad estatal de Ohio y en el Bazar College aunque no llegó a obtener ningún título ni tuvo mayor interés en ello a los 28 años publicó su primer poemario y desde entonces su trabajo siempre se inspiró más en la naturaleza que en el mundo humano y provino de su inexpugnable y constante pasión por los paseos solitarios por territorios salvajes ganó tanto el National Book Award como el premio Pulitzer impartió clases en la universidad ocupó la cátedra Oxford Foster en el Bennington College y fue doctora honoris causa por cuatro universidades distintas es autora de más de una treintena de libros la mayoría poemarios y unos pocos ensayos entre los que cabe destacar la escritura indómita a través de una porosa que como no podía ser de otro modo conserva un profundo aliento poético la escritura indómita se funda en una suerte de impulso ético pero siempre embarrado ligado a la tierra y al camino como debe ser toda ecología así de un texto a otro de este volumen aprendemos o recordamos que lo que nos hace mejores no es ser buenos sino permitir que el esquivo animal que habita nuestro cuerpo ame aquello que de verdad ama que no estamos en el mundo para conocer sino para prestar atención que ciertas aves saben más de la vida que nosotros que hay que escuchar a las flores cuando hablan y que los ríos son importantes porque en ellos encontramos compañía que si de pronto me siento feliz es mi deber entregarme a esa felicidad y que al final la existencia consiste en una única tarea aprender a amar este mundo Mario Oliver se pregunta continuamente cómo vivir y sus ensayos no dan respuesta pero sí consuelo consuelo hay un pasaje del libro en el que habla de su amistad con Walt Whitman también amigo mío y nuestro para Mario Oliver Walt Whitman fue como para mí Mario Oliver y Walt Whitman aquí le cita en varias ocasiones y lo tengo apartado para compartirlo con nosotros vamos allá por supuesto a ninguno de mis amigos lo conocí del modo habitual eran desconocidos y solo vivían en sus escritos pero no por ser amigos fantasmales eran menos fieles influyentes y asombrosos es decir decían cosas asombrosas y para mí aquello transformó el mundo como ella vamos a deleitarnos con este pasaje que se titula los territorios salvajes de la creación es una mañana plateada como otra cualquiera estoy sentada ante mi escritorio y suena el teléfono o alguien llama a la puerta yo estoy enfrascada en la maquinaria de mis cavilaciones a regañadientes me levanto contesto el teléfono o abro la puerta y la idea que acariciaba ya con las manos o con la punta de los dedos se desvanece el trabajo creativo requiere soledad requiere concentración sin interrupciones requiere la totalidad del cielo para surcarlo y ningún ojo que observe hasta que alcance esa certeza a la que aspira y que no necesariamente posee de inmediato es decir intimidad un espacio aislado para deambular roer lápices garabatear y borrar y de nuevo garabatear pero en ocasiones si no muchas la interrupción no proviene del otro sino del propio yo o de un yo dentro del yo que silba y aporrea la puerta y se tira en bomba en el estanque de la meditación y que te dice que has de llamar al dentista que te has quedado sin mostaza que el cumpleaños de tu tío Stanley es dentro de dos semanas y por supuesto reaccionas y luego vuelves al trabajo solo que los duendecillos de las ideas han huido y desaparecido entre la bruma es a esta fuerza interna este interruptor íntimo a quien quisiera seguir la pista el mundo muda de piel con la fuerza de un espacio abierto y colectivo con sus muchas interacciones tal y como se espera del mundo como objetar algo al respecto pero que una misma pueda interrumpirse a sí misma y que lo haga es una cuestión más misteriosa y peculiar yo misma encierro al menos tres identidades aquí hago un paréntesis se refiere a Whitman cuando dice ¿y qué si yo contengo multitudes? en su libro canto a mí seguimos yo misma encierro al menos tres identidades para empezar la niña que fui indudablemente ya no soy esa niña y sin embargo a lo lejos o a veces no desde tan lejos oigo la voz de esa niña percibo percibo su esperanza o su angustia no ha desaparecido vigorosa egoísta insinuante su presencia surge del recuerdo del vaporoso río de los sueños no se ha ido ni por lo más remoto me acompaña en este preciso instante me acompañará en la tumba está también el yo obsequioso social es la que sonríe y la conserje es la parte que da cuerda al reloj la que se ocupa de los quehaceres cotidianos la que recuerda las citas que hay que organizar y las que acude a ellas es esclava de mil y una obligaciones discurre por las horas del día como si el propio movimiento fuese la verdadera tarea apenas le interesa si en su devenir cosecha algún saber colateral o ninguno lo que este yo oye día y noche lo que ama por encima de todas las melodías es el incesante avance de las manecillas del reloj esas medidas estrictas y vivarachas y preñadas de certezas el reloj calavera lunar de doce dígitos bueno este aforismo es tremendo calavera lunar de doce dígitos inmaculado vientre de araña que serena se mueven sus agujas metálicas y que diligentes doce horas y doce horas más y vuelta a empezar come habla duerme cruza la calle frega los platos el tic tac del reloj no se detiene sus perspectivas son tan amplias tan normales atentos a esta palabra cada día cada día doce recipientes con los que poner orden en una vida desordenada y en una mente aún más desordenada resuena el reloj del campanario y el rostro que llevamos en la muñeca zumba o reluce el mundo está compasado consigo mismo transcurre otro día un día normal y corriente atentos a esta palabra también supongamos que has reservado un billete de avión y pretendes volar de Nueva York a San Francisco que le pides al piloto cuando subes a bordo y ocupas tu asiento junto a la ventanilla que no puedes abrir pero a través de la cual observas la vertiginosa altura a la que te elevas desde la segura y amable tierra con toda certeza desearás que el piloto represente su yo normal y corriente deseas que acometa y lleve a cabo su obligación con sosegado deleite ni más ni menos no buscas nada sofisticado nada novedoso le pides que haga sistemáticamente lo que mejor sabe hacer pilotar un avión confías en que no sueñe despierto confías en que sus pensamientos no tomen una deriva curiosa quieres que sea un vuelo ordinario no extraordinario lo mismo ocurre con el cirujano con el conductor de ambulancias o con el capitán del barco que trabajen como suelen hacerlo con la confiada familiaridad que requiere cada tarea y nada más su normalidad encarna la garantía del mundo su normalidad mueve el mundo también yo vivo en este mundo normal y corriente en él nací sin duda la mayor parte de mi educación estuvo encaminada a que me sintiese cómoda en él porque fracasó esa empresa es otra historia esas cosas pasan y entonces como en todo el fracaso acaba actuando en beneficio del mundo pues el mundo necesita tanto soñadores como zapateros lo cierto es que no es tan sencillo que zapatero no se golpea de vez en cuando cuando un dedo con el martillo por dejar como solemos decir vagar sus pensamientos y cuando el añejo cuerpo animal reclama atención que soñador no tiene cada tanto que abandonar las ensoñaciones e ir corriendo al mercado antes de que cierre si no quiere pasar hambre y esto también es cierto en el ámbito del trabajo creativo trabajo creativo de todo tipo los artistas laboriosos del mundo entero no tratan de ayudar a que el mundo siga girando sino a que avance lo cual está en las antípodas del ordinario en realidad dicho trabajo no rebate el ordinario es sencillamente otra cosa su labor requiere otra perspectiva otra serie de prioridades no cabe duda de que dentro de cada uno de nosotros hay un yo que no es ni un niño ni un siervo de las horas es un tercer yo esporádico en algunos de nosotros déspota en el caso de otros este yo siente desapego por lo ordinario siente desapego por el tiempo tiene hambre de eternidad el trabajo intelectual en ocasiones el trabajo espiritual con toda certeza el trabajo artístico siempre esas son las fuerzas que están bajo su influjo fuerzas que deben trascender la esfera de las horas y la limitación de la costumbre tampoco puede disociarse el trabajo real de la vida misma como los caballeros de la edad media poco puede hacer la persona con inclinaciones creativas más que prepararse en cuerpo y alma para la futura tarea pues las aventuras que le esperan son inciertas a decir verdad el propio trabajo es la aventura y ningún artista podría abordar este trabajo ni querría hacerlo con una energía y una concentración menos que extraordinarias la clave del arte es lo extraordinario tampoco es posible controlar o regular el mecanismo de la creatividad una debe trabajar con las fuerzas creativas porque no trabajar con ellas es trabajar contra ellas en el arte como en la vida espiritual no hay espacio neutral sobre todo al principio la disciplina es tan necesaria como la soledad y la concentración esto que dice ahora se pone seria y responsable pero es María Oliver leemos establecer un horario para escribir es una buena recomendación para jóvenes escritores por ejemplo además basta con decirles eso no conviene contarles toda la verdad demasiado pronto que hay que estar disponible a todas horas y siempre que las ideas con sus resplandecientes formas y a pesar de toda nuestra disciplina consciente surgirán cuando se les antoje y agitarán veloces sus alas desordenadas temerarias tan incontrolables en ocasiones como la pasión nadie ha elaborado aún una lista de lugares donde lo extraordinario podría o no suceder así todo existen indicios en espacios concurridos en salones entre desahogos y comodidades raramente se halla a lo extraordinario le gustan los espacios abiertos le gusta una mente concentrada le gusta la soledad es más probable que se arrime al temerario que al apoltronado no es que desprecie las comodidades o las rutinas establecidas del mundo pero sus inquietudes apuntan a otro sitio sus inquietudes son el límite y la creación de una forma a partir de lo informe que se sitúa más allá de los límites de esto no cabe duda el trabajo creativo exige una lealtad tan absoluta como la lealtad del agua a la fuerza de la gravedad aquel que atraviese los territorios salvajes de la creación y no sepa esto no lo asimile estará perdido aquel que no anhele ese espacio a cielo descubierto que es la eternidad debería quedarse en su casa una persona así es perfectamente válida y útil e incluso excelente pero no es un o un artista una persona así viviría mejor con ambiciones puntuales y tareas consumadas engendradas tan solo por la chispa del momento una persona así haría mejor en abandonar y pilotar un avión existe la creencia de que las personas creativas son despistadas imprudentes desconsideradas por las costumbres y las obligaciones sociales por fortuna es cierto porque viven en un mundo completamente distinto en un mundo donde gobierna el tercer yo la pureza del arte tampoco es la inocencia de la infancia si es que tal cosa existe la vida durante la niñez con sus berrinches y vaivenes no es sino hierba para el caballo alado ha de ser bien masticada por sus dientes primitivos hay diferencias irreconciliables entre conocer y examinar las fabulaciones del propio pasado y disfrazarlas como si fueran motivos adultos aptos para el arte cuando nunca lo serán el artista trabajador y concentrado es un adulto que se niega a que lo distraigan de sí mismo que se mantiene absorto y motivado en y por su trabajo y que es por lo tanto responsable de dicho trabajo así pues las interrupciones graves del trabajo que pueden ocurrir una mañana o tarde cualquiera no son las inoportunas felices e incluso deseadas que nos causan los demás las interrupciones graves provienen del ojo vigilante que cernemos sobre nosotros mismos ahí está la ráfaga de viento que desvía la flecha de su objetivo ahí está el freno que echamos a nuestros propósitos ahí está la interrupción digna del temor son las seis de la mañana y estoy trabajando soy despistada imprudente desconsiderada con las obligaciones sociales etcétera etcétera así es como debe ser la rueda se pincha la muela se cae habrá cien comidas sin mostaza el poema se escribe he luchado contra el ángel y estoy teñida de luz y no siento vergüenza ni culpa mi responsabilidad no es lo ordinario ni lo puntual no contempla la mostaza ni las muelas no abarca el botón perdido ni las alubias en la cazuela la lealtad se la debo a la visión interior cuando quiera y como quiera que surja si tengo una cita conmigo a las tres en punto alégrate si llego tarde alégrate aún más si ni siquiera llego no hay otro modo de realizar un trabajo con valor artístico y para el que se afana un eventual éxito lo compensa todo las personas más pesarosas del mundo son aquellas que sintieron la llamada creativa las que sintieron su propio impulso creativo obstinado e inquieto y no le dedicaron ni tiempo ni esfuerzo como decía Whitman yo contengo multitudes es el yo del artista el yo más incomprendido pero a la vez el yo tan necesario el que hace avanzar el mundo voy a terminar con unos extractos que ella escribía en sus cuadernos de notas y los dejo aquí en el aire quien diría al ruiseñor que su canto es frívolo por carecer de palabras aunque no los hayas visto hay cisnes incluso ahora golpeteando dentro del huevo y emergiendo a la luz del sol ellos saben quienes son cuando sentirás un atisbo de compasión por todas las cosas mullidas que habitan este mundo tú incluida la primera vez que la o lo viste belleza ese sueño el vórtice humano de tu vida te detuviste te quedaste inmóvil en el aire fresco respirando como un árbol cambiaste tu vida es mejor para el corazón romperse que no romperse y termino con este ¿quién eres? gritaron ellos en la linde del pueblo soy de los vuestros respondió el poeta aunque iba vestido como el viento aunque parecía una cascada la no pertenencia a veces nos salva os abrazo y deseo que os haya gustado este pasaje si os gusta y lo deseáis en otro ratito nos encontramos y seguimos os deseo una hermosísima noche gracias gracias